Bueno, pues su definición es sobre el crecimiento bacteriano de intestino delgado. Normalmente se le trata como SIBO, que es su sigla en inglés. El síndrome en el que se puede darse que solo sea, o sea, puede darse que solo sea una superpoblación o que haya bacterias colónicas en el intestino delgado. Esto se ha estudiado muy poco, a partir de los años 70 se empieza a estudiar un poco. Las primeras noticias que tenemos es hacia el 1897, que el doctor Faber empieza a diagnosticar el síndrome del asa ciega o asa estancada, que tiene una patología muy similar, aunque se ha demostrado que no es lo mismo. Pero básicamente la sintomatología es muy similar. Bueno, pues el SIBO se caracteriza porque en la zona de Lilian, y ya se me ha borrado esto, en la zona de Lilian, que suele haber bacterias colónicas, pero muy poca población. El problema es cuando esta población se dispara y empiezan a formar colonias en el intestino delgado. El mayor problema son las arqueas. Las arqueas en sí no son bacterias, son organismos unicelulares, pero al alimentarse desprenden metano. Ese metano nos provoca habitualmente el enlentecimiento de la motilidad intestinal y del complejo motor migratorio. Con lo cual vamos a tener ya ahí el primer problema de bacterias colónicas en el intestino delgado al no vaciarse nuestros intestinos. El aumento también de la población de bacterias, eso serían las bacterias colónicas. Si nos metemos en las bacterias típicas de nuestro intestino delgado, el aumento de población nos va a producir sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno va a arrasar con nuestros enterocitos y con las microvelocidades intestinales. Voy un poquito rápido porque tenemos gente detrás. Si veis que voy demasiado, me lo avisáis y paro un poco. Bueno, pues daños que provocan en las microvelocidades. ¿Qué es esa, no? Sí. Al aumentar la colonización de bacterias se acompaña de un incremento de las endotoxinas séricas y compuestos bacterianos que estimulan la producción de citoquinas proinflamatorias como interleuquines e interferón. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues evidentemente que las microvelocidades empiecen a deteriorarse y no absorban los nutrientes necesarios. Por otra parte, las bacterias van a utilizar alimentos ricos en carbohidratos para alimentarse, produciendo sustancias tóxicas y una fermentación. Esa fermentación va a ser que nos inflamemos y va a causar también otros problemas en nuestros intestinos. El sulfuro de hidrógeno ataca directamente a las microvelocidades y el metano va a producir no solo el enlentecimiento de la motilidad intestinal, sino que va a deteriorar el complejo motor migratorio. El complejo motor migratorio lo que hace en nuestro organismo es que en ayuno nos limpia el organismo. Si eso no está limpio, evidentemente nos van a quedar bacterias y van a alimentar a esas bacterias colónicas y a las bacterias que no deben de la superproblación. Con lo cual, vamos a tener inflamación. ¿Vamos a tener daño a la mucosa? Pues claro, las mucosas, los enterocitos, se van a partir los enlaces y nos puede provocar lo que es una permeabilidad intestinal. Va a conseguir que por aquí empiece a pasar todos los nutrientes sin producir a la sangre directamente. Desconjugación de sales biliares, pues también nos va a producir la desconjugación, con lo cual las grasas tampoco van a pasar por esa zona y sobre todo van a absorber la vitamina B12 que nos llevan con los alimentos, con lo cual no vamos a tener tampoco disponible esa vitamina en nuestro organismo. Bueno, tenemos evidentemente una serie de mecanismos defensivos para evitar el SIBO. Casi todos son antibacterianos. Antibacterianos tenemos la secreción gástrica, evidentemente. Debe dar un nivel adecuado de secreción gástrica y de ácido clorhídrico, ya que además de la función que tiene, nos va a limpiar todas las bacterias que nos vienen con la alimentación. Nos las va a deshacer. También, bueno, hay que decir una cosa importante, el ácido gástrico, el ácido clorhídrico y la motilidad gástrica se nos puede averiar, como aquel que dice, con los sistemas de antiácidos y las raditilinas y los prazoles. Eso no va a hacer que el ácido clorhídrico no funcione correctamente en nuestro estómago y haya reflujos. También pertenece al sistema de defensa intestinal las secreciones baristeroestáticas del páncreas y las biliares. Estas también se encargan de quitar bacterias de en medio, bacterias sobre todo que nos llegan con la alimentación. Cuando tenemos el problema del SIBO, el páncreas y las sales biliares no consiguen deshacer los glúcidos. La disminución de las inmunoglobulinas intestinales se debe a la inmunodeficiencia como un variable. Es decir, también hay enfermedades que nos producen el SIBO. Las IGA, que son otras que caen rápidamente, son las que se encargan de nuestras mucosas. Si no tenemos IGA, todo esto no va a funcionar. Bueno, pues dentro de los mecanismos defensivos, lo hemos hablado ya antes, está la motilidad. La motilidad lo que hace es limpiarnos nuestros intestinos. Si no nos limpia, se nos quedan nutrientes que van a alimentar a esas bacterias y se nos quedan también inflamaciones debido a la fermentación. El síndrome de asa ciega, que lo hemos comentado antes, tiene una característica muy particular que también se puede confundir con el SIBO porque, digamos que los nutrientes no pasan por la zona donde hace el asa directamente, por eso se llama asa ciega. Con lo cual quedan restos y alimentan a las bacterias. Y otra cosa que nos afecta bastante son los antidepresivos. Los antidepresivos nos paran en el complejo motor migratorio, con lo cual no vamos a tener esa limpieza en ayuno que necesitan todos los intestinos para que no quede nada en ellos y no pueda alimentar las bacterias. Bueno, otro mecanismo de defensa es la válvula iliocecal. Esta válvula conecta el intestino delgado con el intestino grueso. Se abre cuando tiene que volcar el ilium sobre el intestino grueso. Si esta válvula no tiene estanqueidad, es decir, no se cierra en condiciones, evidentemente van a pasar bacterias colónicas al intestino delgado. ¿Por qué no se puede cerrar? Pues hay muchos motivos. Una operación de bypass cráctico puede dar ese problema porque está muy cerca. Una operación de apendicitis puede tocar por proximidad la válvula iliocecal. Problemas con el parasimpático o con el nervio vago. Todo eso puede dar problemas para que nuestra válvula no funcione en condiciones y se quede abierta. Bueno, pues vamos ya a lo que es lo más importante. Hemos pedido un repasito de lo que es eso y ahora nos vamos a la síntoma de lactología. ¿Cómo podemos sospechar que cuando un saludante nos llega a consulta puede tener el sigo? Hay una síntoma de lactología muy variada, pero si tenemos intolerancia a la lactosa, a la fructosa, al sorbitol, después de comer nos hinchamos. Aunque la comida sea sana y ligera, seguimos hinchándonos. Y pues podemos tener náuseas, alguno de estos, náuseas, inflamación, vómitos, pérdida de peso, depresión, rosácea, fatiga, dolores articulares, malnutrición o diarrea, alguno de esos síntomas o algunos de ellos ya nos puede dar a sospechar que podemos tener sigo. DAT, por supuesto, trastornos estomocales, intolerancia a lo que hemos dicho, a la lactosa, a la fructosa, enfermedades del... No lo veo. Enfermedades inflamatorias intestinales, todas esas patologías pueden ser sigo, con lo cual hay que vigilarlo mucho. ¿Cómo lo tienes que obtener actualmente? Bueno, pues hay dos pruebas concretamente. Una es la aspiración de intestino delgado y recuento y cultivo de bacterias. Esta prueba es cara y poco efectiva, porque nunca vamos a saber en qué zona del intestino han hecho la aspiración, con lo cual el conteo puede ser exacto o se puede disparar. Y otra prueba es la del aliento aspirado. La del aliento aspirado es más económica y más utilizada, pero es menos fiable que la anterior. Se trata de dar dos compuestos después de 24 horas de ayunas y medir el metano de varias aspiraciones. ¿Os acordáis de lo que hemos hablado de las arqueas? Entonces, ese va a ser el nivel de metano que se va a mirar para saber si hay bacterias colónicas en nuestro intestino delgado, si se han alimentado. ¿Cómo lo tratan actualmente? Bueno, pues el tratamiento pasa por la alimentación. Están recomendando dietas FODMAP, aunque yo no estoy muy de acuerdo con ellas, las veo demasiado abiertas, demasiado libres. Y sobre todo, antibióticos de baja absorción intestinal, como la rifaximina, neomicina o metirazol. El problema de esto es que, aunque sean de baja absorción intestinal, también se van a llevar por delante las bacterias que tenemos en el colon. Digamos que van a arrasar. Normalmente, cuando se hace este tipo de tratamiento, el SIBO vuelve a reproducirse a los tres o cuatro meses. Si no se ha llegado al problema, se vuelve a reproducir, porque los antibióticos nos han dejado sin población bacteriana en todos los sentidos. Y el abordaje naturopático, que es donde nos vamos a parar un poquito más. Llegamos de tiempo, bien. Bueno, pues lo primero que haremos sería buscar el factor desencadenante, como lo hacemos en todo el proceso naturopático. Puede ser estructural, por una apariación de intestinos, apéndices, divertículos, puede ser un tema estructural perfectamente. Puede ser químico, pues también, también por un exceso de antibióticos, como hemos hablado antes, puedes quedarte sin bacterias. Medicamentos antidepresivos, que te paren el complejo motor migratorio. Antiácidos, sobre todo. Los prazoles, también. Mala alimentación, los tóxicos. Infecciones intestinales, también son muy importantes para el SIBO. Te pueden dar muchos problemas. Todo eso puede ser por la parte química. Emocional, bueno, pues el estrés, sabemos que para nuestro intestino nos viene muy, muy, muy alto. Y, por supuesto, la ansiedad y las preocupaciones. Energético, también, ¿por qué no? Nuestro intestino puede ser un órgano vicarizante que está pendiente, está tratando a otro sistema o a otro órgano, con lo cual, se nos puede venir abajo de energía. Otro punto, pues, analizar el estado de los órganos emuntorios y sistemas que estén afectados y sean necesarios para empezar con la intervención naturopática. Evidentemente, si tenemos la válvula heliocecal abierta, poco podemos hacer hasta que no tratemos la válvula heliocecal. O si tenemos el hígado saturado, tampoco podemos hacer mucho. Tenemos que limpiar también por la zona del hígado. Con lo cual, hay que ver, también es importante, hay que ver cómo están los emuntorios, pero también es importante las patologías. Unas patologías que nos dan muchos problemas es el Parkinson. El Parkinson nos para el complejo motor migratorio. Con lo cual, hay que ver también el Crohn. El Crohn también nos da problemas. Hay que ver cómo están todas esas patologías en el salutante. Y bueno, si los órganos y sistemas que tengamos están disponibles, pues, podemos empezar con el plan personal de salud. En este caso, habrá que actuar sobre órganos o emuntorios que estén libres. Vamos a ponerle unos objetivos al PPS. Los objetivos serían estabilizar la microbiota del intestino delgado. Tendremos que eliminar las bacterias colónicas del intestino delgado y equilibrar la microbiota autóctona. Eso sería una primera fase. Después, habría que reparar mucosa también y los enterocitos que estuviesen y las microbiosoidades que estuviesen en condiciones. También, si no lo reparamos, seguiremos teniendo el mismo problema y otros como podría ser el síndrome de intestino impermeable o el del síndrome de intestino irritable. ¿Tendremos también que tener niveles adecuados de secreción gástrica? Pues sí. ¿Y ácido clorhídrico? Claro. Así podremos evitar que... Tendríamos que empezar ya a evitar los prazoles y los antiácidos. Porque si no, todo lo que hagamos sobre el ácido clorhídrico y sobre el estómago no nos va a valer. Con lo cual, habría que hablar con el saludante que fuese a su médico de familia para que empezara ya a reducirle los prazoles, sobre todo. Que son los que peor nos vienen. Los antiácidos, ya como son de toma, digamos, aleatoria, se pueden dejar un poquito más. Aunque esto nos viene fatal. Las adecuadas propiedades de bacterias estáticas del páncreas y de las sales biliares, evidentemente. Si no, tendríamos también muchas bacterias en el intestino. Adecuada motilidad intestinal, que yo creo que es lo más importante y complejo motor migratorio. Hay que empezar a ver cómo podemos tratar el tema de los antidepresivos, que es lo que nos paran sobre todo el complejo motor migratorio y la motilidad intestinal. Los ansiolíticos también nos dan problemas y los relajantes musculares menos, pero también nos lo dan. Secreciones adecuadas de inmunoglobulina A. Todos sabemos que la inmunoglobulina A es la que se carga de nuestras mucosas, de proteger nuestras mucosas. Si no la tenemos en condiciones, evidentemente, tendremos los enterocitos y las microvelocidades en peligro. Y, bueno, lo que hemos hablado antes, la integridad de la válvula hidrocecal. Si no, seguirán colándose bacterias colónicas en el intestino. Ahí se me ha colado la dieta FOMAP, pero vamos, esa es la que he dicho antes que no me gustaba mucho. Para estabilizar la microbiota en el intestino delgado, tendríamos que quitar el alimento de las bacterias. ¿Y cómo? Pues con una dieta eliminando los azúcares añadidos, las harinas, la fructosa, la lactosa, la fibra, más o menos como es la dieta anticándida. una dieta bastante estricta durante un tiempo para que no le llegue alimentación a esas bacterias intestinales. Todo, básicamente, lo que tenga prebiótico lo tenemos que eliminar durante un tiempo. Quitarle la alimentación. También podríamos usar la lactoferrina, que es un secuestrador de hierro, con lo cual tampoco tendrían forma de reproducirse. La plata coloidal, la uña de gato, son cosas que vendrían bastante bien para quitar ese tipo de bacterias. Bueno, también tenemos que estabilizar la micro... Perdón, también tenemos que seguir eliminando bacterias, pero las que se nos quedan para la fermentación, las que se nos quedan dentro del colon. ¿Cómo lo podemos quitar? Pues un producto muy bueno serían los polimananos. Es la parte interna de la hoja de aloe. Estos van a conseguir limpiarnos el intestino para que no queden bacterias y no se... Para que no queden alimentos y no se puedan alimentar las bacterias, con lo cual es un limpiador, digamos, que nos va a ayudar bastante. Este concretamente, el zumo de aloe este, que no se toma entero, es decir, se toma por cucharadas y mezclado, que nadie le pegue un bucho al bote, tiene un 99, por ciento de hoja de aloe, con lo cual es bastante fuerte, bastante potente. Nos podría venir muy bien. Bueno, pues cuando ya hemos limpiado el intestino, vamos a empezar a repoblar con bacterias típicas de intestino delgado, como son los lactobacillus. Cuanto más bacterias tengamos buenas, digamos, de esa zona, menos alimentos le van a dejar a las bacterias colónicas. Entonces, empezaremos ya a repoblar todo lo que es la zona del intestino delgado. Este producto concretamente es del lactobacillus. Antes hemos visto el esquema que los lactobacillus son de la zona del ilión, como digan, de ayuno, ilión, y en esa zona suelen estar. Con lo cual, vamos a repoblar esta zona, este solo y exclusivamente del lactobacillus, con lo cual nos viene perfecto para repoblar la zona y no meter bacterias colónicas. la glutamina. Bueno, pues sabemos que está dañada evidentemente los enterocitos y tenemos que volver a pegar esos enlaces, volver a recuperar los enterocitos. El aminoácido que mejor lleva esa función es la L-glutamina. Este concretamente trae 500 miligramos, con lo cual es una glutamina que es bastante potente y nos va a venir muy bien. Este aminoácido lo vamos a tomar durante un periodo bastante largo, no es una cosa de poco tiempo. Tenemos que recuperar todo el intestino, todos los enterocitos, es fundamental para que no nos vuelva a llegar el SIBO o cualquier otra disbiosis. Con lo cual, vamos a tomarlo durante por lo menos 3-4 meses después de que las bacterias colónicas ya no lo tengamos. Y bueno, con todo esto el sistema inmunológico se nos ha venido abajo, eso está muy claro. Hemos estado tratando pues las microbiosidades, los enterocitos y nuestro sistema inmunológico digamos que no ha estado funcionando en ese sentido creando el sistema. Bueno, pues aquí este no es. ¿Estás hablando de otra cosa? Este digamos que es para reparar las mucosas de enterocitos y las microbiosidades intestinales. El sistema inmunológico lo trataremos luego. Me gustaría que miráis la composición. Tenemos la lipasa, la bromelaina, la papaina, la pectina de manzana, bueno, esa no me gusta mucho, pero no. Tenemos todos unos compuestos que nos van a hacer recuperar nuestras microbiosidades y nos va también bastante bien con lo que son los enterocitos. Nos va a dejar y las mucosas nos las va a recuperar también. Y lo que hablaba antes, el sistema inmunológico es una parte bastante importante porque si no podemos volver a recaer. y si analizáis la sinergia que hay en esta composición, no sé si se ve bien, pero no es el típico para levantarte el sistema inmunológico, es el típico para reconstruirte tu sistema inmunológico. Si veis, tiene las vitaminas, tiene el zinc, que es muy importante, tiene el selenio, tenemos la equinácea también, el astrágalo, que nos va a venir muy bien para las pocas bacterias que se hayan dejado, tenemos el ajo y la ginkgo biloba, con lo cual es un producto que nos vendría bastante bien para remontar nuestro sistema inmunológico y volver a crearlo. Sabéis que el 85% de nuestro sistema inmunológico se crea en el intestino, con lo cual es una parte que tenemos que tener bastante limpia. Y aquí tenemos un producto para la motilidad intestinal y aunque veáis que no tiene nada que ver con la motilidad intestinal, es un producto para dormir, fijaros en esa composición. Tenemos el magnesio, tenemos el tristófano que es el precursor de la serotonina, el intestino, la motilidad intestinal se mueve con serotonina, si no hay serotonina no tenemos motilidad intestinal. Y tenemos también la manzanilla, todos sabéis la propiedad de la manzanilla que nos va a estabilizar la zona y nos va a hacer que nuestra motilidad sea correcta. ¿Qué hacemos con el estómago? Con los ácidos clorhídricos. Bueno, pues aquí tenemos un producto que nos trae dos grandes protectores del estómago, el regaliz que no lo veo por aquí, ahí está, el regaliz y el jengibre. Con esto la acidez y ácido clorhídrico lo tenemos asegurado y la acidez tendrá un pH correcto. Es un producto que también tendremos que tomar durante un tiempecito mediano ya que tenemos que regenerar toda la zona y que dejar de tomar los antiácidos. Con esto no necesitamos antiácidos, así que hasta que el ácido clorhídrico se estabilice de nuevo podemos estar tomando este producto y bajándolo después poco a poco. Bueno, y cuando ya nos hemos recuperado prácticamente del todo no lo vamos a dejar con las buenas. Tenemos que seguir manteniendo todo lo que es nuestro equilibrio intestinal. Este es de lo más completo que yo he visto. La composición no la he puesto pero vamos, básicamente lo que nos hace es que nos nutre la barrera intestinal y nos pone simbióticos que nos vienen bastante bien. trae también muchos prebióticos con lo cual nos va a funcionar muy bien el intestino. Este sería otro. Este cuando más lo uso es para el tema de recuperación después de una serie de antibióticos. Este después de los antibióticos es el que más te recupera y el que te recupera más pronto. Me gusta este, sí me gusta bastante. Los demás también. Bueno, pues resumiendo, cuando veamos en una consulta una sintomatología intestinal, antes de recomendar simbióticos hay que analizar esa sintomatología. Entre otras mucha patología porque puede ser cibo y un prebiótico, si nos tomamos consigo un prebiótico lo agravará bastante. Digamos que lo reproducirá mucho. Lo que hemos visto es mi forma de tratar un tema adhesivo. Cada maestrillo tiene su lebrillo, con lo cual cada uno que lo trate como lo estudie primero y lo trate como mejor vea, pero básicamente van a ser unos pasos muy parecidos a esto. Y si tenéis alguna duda, yo cuando he tenido dudas he consultado con la Turinport y tanto Manuel como ella como Marta no me han puesto absolutamente ningún problema y me han orientado bastante bien. Con sus productos evidentemente pero bastante bien orientado y he querido darle a charla rápido porque me gustan mucho las preguntas. Así que, preguntas. Y no me digáis que conocíais el cibo. ¿Vamos? ¿Nadie, todo el mundo le ha quedado claro? ¿O no os había enterado de nada? Yo también estaría el cibo también ha habido con la propia vida de al final y sería el cibo a medida que va pasando el tiempo va provocando daños. Entonces, muchas... muchos diagnósticos de permeabilidad intestinal no son permeabilidad intestinal. También lo que he escuchado hablando está incluido mucho de la enfermedad que se denomina intestinal. Claro. Si te fijas bien, toda la... toda la sintomatología es básicamente intestinal. Entonces, no había que hacer el cibo y el cibo en el tema de que eso no tiene la vida intestinal sino que había que ahondar un poquito más. Exactamente. El cibo tiene dos cosas muy claras. Uno es la hinchazón después de comer termino. La hinchazón después de comer y la diarrea o el estreñimiento. Esos son fundamentales. y cortos que me están diciendo ya que corte. Si hay alguna pregunta más después la vemos si queréis. Pues muchas gracias.